El cuartel Sancho Ramírez de Huesca volverá a abrir sus puertas entre 2019 y 2020 para albergar varias unidades del ejército. Serán el triple de militares que cuando cerró. Marimar Viñuales, la propia ministra de Defensa, ha dado los detalles de la reapertura de ese acuartelamiento oscense. Dolores de Cospedal ha anunciado que el cuartel Sancho Ramírez tendrá entre 600 y 700 efectivos y así el cuartel Sancho Ramírez se convertirá en uno de los más importantes del país. Ya en enero comenzará a trabajar una unidad de 30 militares que pondrán a punto las instalaciones del cuartel para la llegada del grueso de efectivos prevista entre 2019 y 2020. Defensa invertirá aquí alrededor de 10 millones de euros y ampliará el cuartel en 8 hectáreas de terreno. Esta reapertura supone un revulsivo económico para la ciudad de Huesca que ya trabaja para mejorar los servicios ante la llegada de nuevas familias. El Sancho Ramírez volverá a ocupar sus instalaciones con alrededor de 700 efectivos, el triple que cuando cerró. Aquí se instalarán el cuartel general de la división Castillejos, su batallón, otro de transmisiones, un centro de comunicaciones y una unidad de servicio de nueva creación del Sancho Ramírez. Esta ciudad y esta provincia es una provincia clave para los intereses de la defensa nacional y en este sentido pues también estamos muy satisfechos. Una unidad de 30 militares empezará ya a trabajar el próximo mes de enero para poner a punto las instalaciones. El Ministerio de Defensa invertirá en su reapertura alrededor de 10 millones de euros. El cuartel se amplía en 8 hectáreas de terreno que cede el Ayuntamiento de Huesca. El paso decisivo de donar la mitad de los terrenos que son necesarios para hacer más grande este espacio porque vamos a necesitar el espacio para ampliar el cuartel. El consistorio trabaja ya para dotar a la ciudad de nuevos servicios sanitarios, de educación infantil y viviendas para las nuevas familias.